En la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Buenos días, comienza el Pleno Extraordinario correspondiente al día de hoy, 15 de febrero de 2019, con los dos puntos del orden del día que todos ustedes tienen encima de la mesa. Parte A, parte dispositiva y única, al tratarse de un Pleno Extraordinario, primer punto del orden del día, aprobación del inicio de licitación por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada SARA del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de papeleras y contenedores de Collado Villalba, expediente 41 con barra 18. Señor secretario. Este punto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 12 de febrero y dictaminado en comisión informativa celebrada el día 13 de febrero de 2019, con el voto favorable de los grupos municipales Popular y Ciudadanos y la reserva de voto de los grupos municipales Izquierda Unida, Cambiemos Villalba, Partido Socialista Obrero Español y concejal no adscrita doña Mónica Díaz Alonso. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Para ponernos en contexto, quería hacer una breve descripción de la situación actual. Con fecha 12 de julio del 2012, el Ayuntamiento de Collado Villalba suscribió un contrato administrativo para la recogida de residuos y limpieza viaria en el municipio. Este contrato supuso una reducción en más de un 25% con respecto al contrato anterior del 2001, cuyo importe anual era aproximadamente de unos 7 millones, pasando a ser a 4,5 millones, debido a la deuda que el Gobierno socialista dejó al equipo de Gobierno del Partido Popular que cogió las riendas. Por dar algún dato, se debía a la empresa de limpieza, en ese momento, 14 millones de euros y amenazaban con huelgas. A la empresa de limpieza de colegios, por ejemplo, 4 millones de euros. Y así sucesivamente. Esta bajada en el contrato supuso una reducción considerable en todos los servicios, que lo hemos sufrido todos los vecinos de Collado Villalba a lo largo de todos estos años. Nunca pagadas, ni siquiera presupuestadas… Perdón. Perdón que me he confundido de hoja. Muchas deudas, como os sigo diciendo, incluidas, por ejemplo… No, perdón, perdón. Este contrato… Vale, si este ayuntamiento… Perdón. Si este ayuntamiento no hubiera tenido estos grandes endeudamientos, porque, como todos saben, tenemos una deuda hasta el año 2046, un ayuntamiento intervenido aplicando planes de ajustes, pagos de sentencias, tasas de bomberos sin pagar, pero es que además no estaban ni presupuestadas, por un importe aproximado de 8 millones de euros. O sea, impagadas. ¿Cómo? 18, perdóname, me he comido el uno. O sea, no quiero ni contar. Es prácticamente todo lo que hacía falta para tener un contrato como Dios manda en el año 2016, incluir el canon del túnel de Honorio Lozano por casi 2 millones de euros anuales que vamos a tener que estar pagando hasta el 2046. Si no fuera por todo eso, se podría haber llevado a cabo la licitación de un nuevo pliego hace muchísimo tiempo. Teniendo dinero, no hubiera habido ningún problema. No hubiéramos llegado a esta situación que traemos hoy aquí. En el año 2017 se contrató un estudio de consultoría técnica solicitada por los servicios técnicos municipales para estudiar la situación en la que se encontraba nuestro municipio y que esta propuesta sirviera de apoyo para realizar este pliego de condiciones del contrato de la basura. Esta propuesta salía por 8 millones de euros. No había en ese momento 8 millones de euros para gastarse en este contrato. En estos momentos, y como decimos siempre, gracias al esfuerzo de todos los vecinos, y por qué no lo voy a decir hoy aquí, gracias al esfuerzo de este equipo del Gobierno y del Partido Popular, tenemos reducida la deuda. Hemos conseguido tener un remanente de tesorería, que fue hace poquito, o sea, en junio, a finales de junio, nos permitieron tener un dinero para invertir, y qué mejor forma que invertir en nuestros vecinos. Entre otras muchas inversiones, pensamos en este contrato de la basura, que tanto dolor de cabeza nos estaba dando. Hemos invertido... Bueno, resaltar también un dato muy importante, que salió adelante gracias a los votos de Ciudadanos, Alberto Sánchez, la abstención del Partido Socialista, y siguiendo en su línea, como en todos estos cuatro años que llevo yo aquí, Cambiemos Villalba o Podemos, o sus amigos de Izquierda Unida, votaron en contra una vez más, en perjuicio de los vecinos de esta gran ciudad. Hemos invertido 4 millones de euros en adquirir diversa maquinaria, baldeadoras, barredoras, vehículos ligeros, furgones hidrolimpiadores, sopladoras, vehículos de inspección, carritos, que en unos meses llegarán a disfrutar todos los vecinos, y 1.600 contenedores nuevos de fracción orgánica resto de la basura normal y fracción envases. Con todas estas inversiones, hemos conseguido ajustarnos a unos costes adecuados destinados al servicio de recogida y limpieza que se presentan hoy aquí, que creemos que será un contrato que puede dar el mejor servicio y el servicio necesario que tienen que tener todos los villalvinos, y un servicio en perfectas condiciones. Es un pliego ambicioso, concreto, con muchísimas mejoras, con las más altas cotas de calidad y eficacia, así como con la completa optimización, dato importante, de los recursos dispuestos a tal efecto. Es objeto central del presente contrato lograr y mantener unos elevados estándares de limpieza recogida de residuos, a la vez que se avanza hacia unos mayores índices de reciclado en todo el término municipal. Quedará incluido en estos servicios. Voy a hacer un extracto general. Mejora limpieza viaria con un importante incremento en personal y servicios de limpieza. Servicios especiales de limpieza alrededor de los puntos de contenerización. Servicio de limpieza de pintadas. Recogida y transporte de residuos. Como he dicho, la fracción orgánica resto, recogida selectiva de materia orgánica. Se ha incluido un proyecto piloto de este tipo de recogida selectiva que llevaremos a cabo, puerta a puerta. Recogida selectiva de papel, cartón y vidrio. En estas dos fracciones estamos seguros, completamente seguros, que al controlar directamente su gestión mejorará sustancialmente su recogida. Tenemos también recogida selectiva de envases ligeros, servicios especiales de recogida, pilas, animales muertos, restos de poda, residuos peligrosos domiciliarios, etcétera. Se implantarán, además, tecnologías más respetuosas con el medioambiente mediante el uso de vehículos eléctricos, cajas de compactación eléctricas y, si así se oferta, vehículos propulsados por gas natural comprimido. También, dentro del pliego, se encuentra el suministro y mantenimiento y conservación de contenedores y papeleras. Se incrementarán frecuencias de limpieza de estas unidades de contenedorización. Igualmente, se instalarán papeleras para recogidas de excrementos caninos y papeleras de envases ligeros. Otras actuaciones que se contemplan en este pliego importantísimas es la construcción y explotación de instalaciones fijas necesarias para el personal como una nave donde se puedan guardar maquinarias para que el personal tenga duchas en condiciones y oficinas en condiciones con una inversión próxima a los dos millones de euros. Una construcción y explotación de un punto limpio para la gestión de residuos domiciliarios de distinta naturaleza, incluidos, como he dicho, los peligrosos, a ejemplo, radiografías, pinturas, disolventes. Para la ubicación de estas instalaciones fijas, pensamos que la parcela más indicada para ello es la que se encuentra en la calle Usillo Conjuntera frente a la nave municipal de la Brigada de Obras. Para poder llevarlo a cabo, solo otro dato, para que sepan el tiempo que llevamos trabajando en esto, para poder llevarlo a cabo hemos tenido que hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ampliar los usos admisibles. Tenía unos usos y para poder incluir servicios públicos tuvimos que hacer esta modificación con una tramitación administrativa